Prosigamos con el módulo de gestión de conflictos y psicología de la negociación. La otra materia vinculada a nuestro módulo de gestión de conflictos es la propiedad agraria, la cual está regulada por la ley 1715, que ha sido modificada por la ley 3545 de reconducción de la reforma agraria. La ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, o más conocida como la ley INRA, en relación al marco institucional, posibilita en su nuevo texto modificar la composición orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria, crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, en sustitución a lo que era el Consejo Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización, precisar las facultades presidenciales en materia agraria, terminar con la dispersión institucional y así como establecer la Comisión Agraria Nacional como órgano de verdadera participación social. Con esta ley, en relación a la distribución de tierras, se paraliza la irracional distribución de tierras fiscales, se prioriza el acceso a la tierra a campesinos indígenas sin tierra. Se pretende evitar que las tierras fiscales se otorguen gratuitamente en grandes extensiones y se empieza a titular masivamente, así como también evitar las dotaciones a funcionarios públicos o extranjeros. Otorgar transparencia al concepto de adjudicación de tierras a través del mecanismo de subasta pública y solo hasta el límite máximo de la mediana propiedad. Y tres, en relación a la jurisdicción agraria, se establece la judicatura agraria y su procedimiento, se separan las funciones distributivas entre las administrativas y las de carácter jurisdiccional, facilita la solución de conflictos agrarios, se pretende evitar que el poder ejecutivo sea juez y parte, se consolida la cosa juzgada en materia agraria. Cuatro, en relación a la reversión de tierras, se suprime la reversión a pedido de parte y se incluye el cambio de uso de suelo como causal de reversión. Se establecen procedimientos más ágiles y transparentes para el saneamiento y dotación de tierras. Y cinco, en relación a la seguridad jurídica técnico en el campo, se aplicará el procedimiento del saneamiento y la verificación del cumplimiento de la función económico-social, así como establecer el catástrofe rural legal, además de establecer sistemas públicos de información de campo confiable y actualizada. En resumen, el objeto de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, o más conocido como la Ley INRA, es el de modificar la estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria, crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria, los INRA, crear la Comisión Agraria Nacional como instancia de control social, crear la judicatura agraria y su procedimiento, y tres, regular el saneamiento de la propiedad agraria, y por último, asegurar el cumplimiento de la función económico-social. ¿Qué es la función económico-social? ¿Y para qué sirve? En tema de materia agraria, nos dicen que la tierra debe cumplir una función económico-social. ¿Cuál es esa? En materia agraria, es el empleo de la propiedad, conforme a su aptitud de uso, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario. Las tierras constituyen bienes de interés colectivo, cuando en ellas se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de conservación de la biodiversidad, ecoturismo y otras de carácter productivo. Y esto es exigible para las empresas y medianas agrícolas o ganaderas. En cambio, el solar campesino, la pequeña propiedad y las tierras comunitarias solo deben de cumplir una función social, ya no la función económica-social, sino solo la función social. Y esta se da cuando están destinadas a lograr el bienestar familiar, la subsistencia o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos indígenas y comunidades campesinas. ¿Para qué sirve cumplir con la función económico-social o la función social respecto a la tierra? Sirve para adquirirla o conservar el derecho de propiedad o de posesiones agrarias y para gozar de la garantía y protección del Estado de este derecho propietario. ¿Cuál es la clasificación de la propiedad agraria? Se clasifica en cinco tipos de propiedad. Uno, la pequeña propiedad. Dos, las propiedades comunales. Tres, la mediana propiedad. Cuatro, la propiedad de la empresa agropecuaria. Y cinco, los territorios comunitarios de origen. Las TCOs, ahora territorios indígenas originarios campesinos. De los cinco tipos de propiedad, la mediana propiedad y la empresa agropecuaria están reconocidas por la Constitución y la ley. Por lo tanto, gozan de la protección del Estado, bajo la única condición de que cumplan la función económico-social y que tengan sus impuestos pagados de acuerdo a normas tributarias. Cumplidas estas condiciones, el Estado garantiza plenamente el ejercicio del derecho propietario sobre estas tierras a sus titulares. Con la ley 1715, se establece el sistema de reforma agraria, que está conformado por el Servicio Nacional de Reforma Agraria y por la Judicatura Agraria. En una diferencia, antes de la ley INRA, el Servicio Nacional de Reforma Agraria tenía una estructura donde el presidente, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y los jueces agrarios eran instancias paralelas al Instituto Nacional de Colonización, a la Dirección General de Trabajo Agrario y Justicia Campesina. Con la nueva ley INRA, bueno, ni tan nueva, se pretende y se estructura que la máxima autoridad es el presidente del Servicio Nacional de Reforma Agraria, seguido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y bajo esta dependencia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y con una instancia de control social, la Comisión Agraria Nacional. Y para ver las cuestiones de la Judicatura Agraria se establece el Tribunal Agroambiental. ¿Cuáles eran las facultades del presidente de la República en la anterior estructura? Eran las de otorgar títulos ejecutoriales de la propiedad agraria, el de revisar los procesos agrarios concluidos por el Consejo Nacional de Reforma Agraria y también revisar los trámites agrarios concluidos por el Instituto Nacional de Colonización. Esto se volvía con una responsabilidad ilimitada, burocrática y con visos de corrupción, ineficiencia, retardación e inseguridad jurídica para el sector agrario. En la actual Ley 1715 se establece las facultades del presidente con el de aprobar y supervisar la formulación y ejecución de las políticas agrarias. También está el de otorgar títulos ejecutoriales de la propiedad agraria a través de las direcciones nacionales y departamentales. Está con la facultad de designar al director ejecutivo nacional del INSRA y se espera que tener una responsabilidad limitada, una gestión transparente, con agilidad, eficiencia y seguridad jurídica. Con la Ley 1715 se crea la Comisión Agraria Nacional cuya responsabilidad es el de definir, proyectar y proponer las políticas de distribución, redistribución, reagrupamiento y reversión de tierras agrarias para elevarlas a conocimiento de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria. La conformación de esta comisión era de tipo mixto, público, social y privado. Ahí vemos en su composición el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, lo que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente, 2, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 3, el Viceministerio de Asuntos Étnicos, 4, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 5, el Secretario Ejecutivo de la SESUD-CB, 6, el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, ahora interculturales, 7, el Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, de la SIDOP, 8, el Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional, Ya con la nueva Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, se hace una recomposición de la Comisión Agraria Nacional, llegando a ser 16 miembros, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en Calidad de Presidente, 2, el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, 3, el Viceministerio de Tierras, 4, el Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, 5, el Viceministro de Riego, 6, el Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente, 7, el Viceministro de Justicia Comunitaria, 8, el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 9, el Presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional de la Confeagro, 10, el Secretario Ejecutivo de la CESUT-CB, 11, el Presidente de la Confederación de la CIDOP, 12, el Apumalcu del CONAMAC, 13, el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, 11, el Presidente de la Confederación de Ganaderos de Congabol, 15, el Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Cisa, y 16, el Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia. ¿Cuáles eran las atribuciones de esta Comisión Agraria Nacional? Son las de controlar y supervisar la ejecución de políticas agrarias sobre distribución, reagrupamiento, redistribución, reversión y titulación de tierras agrarias. Recomendar políticas para la formulación y ejecución de programas y proyectos de asentamientos humanos. 1. Velar el tratamiento integral de las tierras y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 2. Proponer leyes y reglamentos en materia agraria. 3. Recibir y canalizar peticiones del sector agrario. 4. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las comisiones agrarias departamentales. 5. En suma, ejercer el control social al Servicio Nacional de Reforma Agraria. 6. Y se establece que en cada departamento deben de funcionar las comisiones departamentales agrarias con una composición similar de la estructura nacional y las organizaciones sociales, privadas e institucionales públicas respecto a la materia. 6. Con las atribuciones siguientes de supervisar la ejecución de políticas, acompañar el proceso de saneamiento y catastro en su departamento, 7. Recibir y canalizar demandas, reclamaciones y sugerencias del sector agrario. 7. Proponer ternas para la designación de directores departamentales y solicitar su exoneración. 7. ¿Cómo se tomaban las determinaciones en la Comisión Agraria Nacional? 8. Para las decisiones más importantes se estableció el principio de concertación, por el cual las decisiones se las adoptaba de acuerdo o por lo menos en el consenso de por lo menos 12 de los miembros. 8. Con la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, lo que antes era el Consejo Nacional de Reforma Agraria, se convierte ahora en la institucionalidad de lo que es la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es una entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y se crea una judicatura agroambiental independiente en el ejercicio de sus funciones de lo que es el Poder Ejecutivo. De ahí tenemos lo que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, con jurisdicción y constitución, que es el órgano técnico ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, con una estructura de una dirección ejecutiva nacional, direcciones departamentales y jefaturas regionales. Los principios sobre los que se sustenta la Ley 1715 están sobre los principios de integridad, eficiencia y sostenibilidad, equidad, transparencia y despolitización administrativa, y siendo sus objetivos el de impulsar y establecer un sistema jurídico institucional ágil, transparente y despolitizado para la administración del recurso tierra en general y la justicia agraria en particular, garantizar la seguridad técnica y jurídica sobre las tierras bajo cualquier forma de dominio, a fin de estimular la equidad social y la inversión predial, promover un sistema de distribución y redistribución equitativa de tierras, considerando el principio de sostenibilidad. ¿Cuáles son las atribuciones y competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA? En lo principal es el de ejecutar el saneamiento de la propiedad agraria, y como producto de ello, determinar y aprobar áreas y superficies a distribución, ya sea por dotación o adjudicación. Está la atribución de certificar los derechos en tierras fiscales destinadas a la conservación, ecoturismo y al aprovechamiento forestal. Está también el de promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y derecho propietario, y el de mantener registros actualizados sobre tierras distribuidas y sobre la disponibilidad de éstas. ¿Qué es el saneamiento de la propiedad agraria? Es aquel procedimiento técnico, jurídico, transitorio, cuyo objeto es el de regularizar y garantizar el derecho de la propiedad agraria, llevado a cabo mediante tres modalidades, que está el saneamiento simple, el SANSIM, el saneamiento al Catastro Integrado o CATSAN, y el saneamiento de tierras comunitarias de origen o SANTCO. Y su ejecución era el de revisar los trámites titulados y por titularse. Su plazo definía que debía de ser de manera transitoria por 10 años, pero actualmente han transcurrido 24 años y no se ha terminado de titular todo el territorio nacional. Como producto del proceso administrativo de saneamiento de tierras, se emiten resoluciones de carácter anulatorias por violación de leyes sustantivas y adjetivas, resoluciones modificatorias cuando la extensión de los fondos no coincidían geográficamente y documentalmente o cuando existían cambios legalmente permitidos en los beneficiarios o en sus titulares, resoluciones conformatorias cuando no existía violación de las leyes sustantivas y adjetivas y existía coincidencia geográfica y documental y resoluciones constitutivas cuando el asentamiento es debidamente comprobado y no afecta derechos de terceros. En el saneamiento ordinario, bajo las tres modalidades del CATSAN, el SANSIM o la SANTSO, se definen etapas de saneamiento de la propiedad agraria, entre los cuales está el relevamiento e identificación en gabinete y campo, una evaluación técnica jurídica y la posterior emisión de la titulación. Entre las competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria está también la distribución de tierras como un trámite administrativo que se lo realiza posterior al proceso administrativo del saneamiento de tierras y como resultado de éste, el INRA podrá dotar o adjudicar de acuerdo a normas de uso de la tierra. También está entre sus atribuciones el de emitir certificados sobre asentamientos humanos y los derechos existentes en tierras de uso forestal y aquellas destinadas a la conservación, investigación y ecoturismo. El certificado es requisito indispensable para la otorgación de derechos y clasificación de áreas. Como producto del saneamiento de tierras, el INRA también tiene las competencias de distribuir las tierras que han sido determinadas fiscales o han sido revertidas a dominio del Estado. Entre ellas está que el trámite debe de seguir el siguiente curso, hacer la solicitud respectiva ante las direcciones departamentales o jefiaturas regionales, seguir el curso de un trámite administrativo y sus plazos establecidos y en el marco de 90 días emitirse la resolución y consecuente titulación de estas tierras en favor de nuevos adjudicatarios o de nuevos beneficiarios de la dotación. Señala también que los trámites nuevos mientras dura el proceso de saneamiento de tierras que ya van al presente de 10 años a 24, solo se podrá solicitar al Estado la dotación de pequeña propiedad agraria o ganadera que van desde 50 hasta 500 hectáreas y la dotación de tierras comunitarias de origen o TCOs en favor de pueblos indígenas originarios y campesinos. Indica también que concluye el saneamiento de tierras. Si existieran tierras disponibles, éstas deberán de dotarse de manera gratuita prioritariamente a campesinos y pueblos indígenas sin tierras. Y en su caso de existir tierras fiscales, se procederá con el procedimiento de adjudicación ordinaria, el cual sigue el siguiente curso, la determinación de unidades básicas de adjudicación, la determinación de precios básicos de adjudicación, la publicidad de unidades básicas de adjudicación, así como la presentación, recepción, revisión y admisión de solicitudes y el concurso de precios para la adjudicación que puedan realizarse terceras personas que no sean pueblos indígenas o comunidades campesinas, sino propiedad o sector privado que tenga el interés de adjudicarse tierras fiscales. Y se establece también un procedimiento de adjudicación simple que va desde la presentación de solicitud, la revisión de ésta, la admisión o rechazo de la solicitud, la verificación de la función social que ya la esté trabajando, la determinación del precio de adjudicación, su aceptación del precio de adjudicación, la resolución y adjudicación y titulación en beneficio del nuevo actor o titular de la propiedad. La ley INRA establece también que si aún existieran tierras disponibles, éstas podrán adjudicarse a particulares a través del mecanismo de subasta pública y sólo hasta el límite máximo de la mediana propiedad que son 2.500 hectáreas. La ley también establece prohibiciones como que no podrán dotarse ni adjudicarse tierras a servidores públicos como el presidente, vicepresidente y sus ministros, secretarios, el fiscal general, contralor general de la república, etcétera, y funcionarios del Servicio Nacional de Reforma Agraria e INRA, así como tampoco en favor de miembros de la judicatura agraria ni personas extranjeras. La ley INRA nos habla también de la reversión de tierras que opera tanto en tierras dotadas por el Estado como en las adquiridas por particulares. ¿Cuáles son las causales para la reversión? Están el no cumplimiento de la función económico-social y el no haber implantado trabajos en los cinco años o más. Así también está el cambio de uso de suelo. De esta regla se exceptúan las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente. Nos define también un procedimiento para esta reversión de tierras donde la demanda es interpuesta por el INRA de oficio o a petición de alguna parte. El INRA emite una resolución. Esta puede ser impugnada en casación ante el Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental puede confirmar la resolución de reversión y con ella se inscribe estas tierras a nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Con la ley INRA se crea también la Judicatura Agroambiental que es un órgano especializado de Administración de Justicia Agraria que tiene una competencia para la resolución de conflictos de la propiedad agraria. Tiene una jurisdicción a nivel nacional, goza de independencia y el ejercicio de sus funciones y está sometido únicamente a la Constitución Política y las leyes. Está integrada al Poder Judicial pero no así a la Judicatura Ordinaria. ¿Cómo está compuesta la Judicatura Agroambiental? En su estructura nacional se tiene un presidente y cuatro vocales divididos en dos salas y en todo el territorio nacional contamos con jueces agroambientales que ven lo que es la Administración de Justicia en materia agraria y ambiental. ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Agroambiental? Actúa como Tribunal de Casación en las causas elevadas por los jueces agrarios. Resuelve demandas de denunidad de títulos ejecutoriales y de los trámites base. Designa a los jueces agrarios o agroambientales de las nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura. Conoce recursos contenciosos administrativos. Anula y modifica resoluciones supremas dictadas anteriormente al saneamiento y como producto del saneamiento. Y las competencias de los jueces agroambientales está en resolver en primera instancia los procedimientos contenciosos. Conocer las acciones de afectación sobreposición y reversión de tierras. Conocer acciones sobre mensura y deslinde de fundos rústicos. o sea de la propiedad agraria. Conocer acciones para garantizar el ejercicio del derecho de propiedad y la producción agraria. Conocer procesos de dotación adjudicación y consolidación declarados contenciosos por el INRA. Conocer interdictos de adquirir retener y recobrar la posesión de fundos rústicos. ¿Cómo se eligen a estos magistrados de la judicatura agroambiental? Se los elige por voto universal mediante una preselección previa que hace la Asamblea Legislativa Purinacional. La ciudadanía en su generalidad va a hacer una votación universal para elegir a los cinco magistrados del Tribunal Agroambiental. ¿Qué estos eligen de las ternas elevadas por el Consejo de la Judicatura? Este Tribunal Agroambiental elige a los jueces agroambientales que están circunscritos en todo el territorio nacional. La ley INRA nos define un procedimiento agrario basado bajo los principios de oralidad y celeridad, el cual se inicia con una demanda ante el juez agrario, se hace la contestación o reconvención por la otra parte o existirá una confesión, se insta a una conciliación el cual puede tener un carácter de sentencia o en su caso se abre un plazo probatorio de 20 días comunes para las partes, terminado el mismo se dictará la sentencia la misma que podrá ir en recurso en casación ante el Tribunal Agroambiental cuya resolución tiene carácter de irrevisabilidad para las otras instancias jurisdiccionales. Esta ley en sus disposiciones finales establece el registro de la propiedad mueble agraria, así como también ratifica la exención impositiva para la pequeña propiedad y la propiedad de las comunidades campesinas e indígenas y establece que se le entregarán créditos a los pequeños propietarios comunidades campesinas y cooperativas agropecuarias. Gracias. Gracias.